Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. La Universidad La Salle y el Instituto Electoral de Michoacán, IEM, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de establecer las bases para que ambas instituciones en conjunto desarrollen con los alumnos de la institución actividades culturales y de difusión en materia electoral, prácticas profesionales, académicas, de docencia y servicio social, entre otras. Las áreas en las que puede desarrollarse dicha colaboración consisten en el desarrollo de seminarios, congresos, diplomados y foros sobre temas de interés común, especialmente en el campo de la materia electoral. Tales actividades serán jornadas de estudios e investigación, congresos, foros y seminarios, asesorías en desarrollo humano, así como la realización conjunta de investigación y estudio que contribuye a la difusión de cultura jurídica en materia electoral. Acerca de lo que implica para el Instituto Electoral de Michoacán la celebración de este convenio. Creo que el tema de la materia electoral hoy por hoy es un tema de vanguardia, es un tema complejo, es un tema que está en boca de todos, que estamos comentando todos, que tiene implicaciones mucho muy variadas y que tiene también una repercusión en diversos ámbitos y en diversos aspectos mucho muy connotada y mucho muy importante. En el mismo evento se signó un convenio específico en el que ambas instituciones se comprometieron a instrumentar mecanismos para la presentación de prácticas profesionales y servicio social para los alumnos que cursan la licenciatura en Derecho de la Universidad de Lasalle. Es un convenio para que nuestros estudiantes puedan hacer trabajos de prácticas profesionales, servicio social y tener acceso a información importante en materia electoral como formación de los futuros abogados que egresarán de nuestra institución. El documento fue signado por el rector de la Universidad de Lasalle Héctor Francisco Giordano Corsellé y parte del Instituto Electoral de Michoacán por el consejero presidente Ramón Hernández Reyes. Con información de Óscar Suárez, informa Cuasar TV.